Creo que Anaí nació para ser estrella. O sea, al final hay gente que, y tú sabes, hay gente que nace con ese don y ella tenía muy adentro ese don. En su ADN traía... El ser estrella. Digo, desde los dos años aprendió a caminar con el micro en la mano, que tampoco es una cosa que te estoy inventando. Hay videos donde le dicen, ¿cómo te llamas? Anaí... Y sale con el video, ¿sabes? O sea, pues desde los dos años, literal. Completan los seis integrantes. Exacto. Y les dicen, oye, esta telenovela viene con un disco de por medio. Un disco. O sea, pues como clase 406 y como todas las demás, viene un disco de por medio con la telenovela de Rebelde. Y puse a lo mejor presentaciones y demás. Y pues descubren un éxito avasallador desde que sale Rebelde. ¿Iba a durar siete meses? Exacto. Es lo que... Y se prolongó muchísimo. ¿Qué es lo que más o menos duró una telenovela? Creo que nunca había existido una telenovela con temporadas. Ellos fueron tres temporadas. Pues es que no se manejaba. Al final eran telenovelas y ya, si acaso las alargaban. Pero aquí sí tuvieron que empezar a escribir y a escribir y a escribir. ¿Pero hacían un corte? O sea, ¿dejaba de salir la telenovela? No, nunca dejó de salir, no. Eran corridos, pero sí era como final de temporada, este domingo, no sé qué. Y entonces ya el lunes empezaba la siguiente. Ok. Pero empezaba con conceptos distintos y con looks distintos. Nuevas historias. Ah, ok. Sobre todo con looks distintos, con discos distintos. ¿Sabes? O sea, como que al final, pues este juego de la televisión lo usaban a su favor. Y entonces ya a lo mejor para la segunda temporada ya había otro disco. Oye, ¿y cómo les pagaban? Bueno, ahí les pagaban dependiendo... O sea, había tabuladores como en muchas empresas. Y eso fue un problema al principio. ¿Tú en qué tabulador estás? Pues, manito. Pues ahí es el conteo. Mira, unos 10 años en la empresa. No, tú sabes de esto. O sea, si hay gente que gana más que otras personas, dependiendo la cantidad de años que tengas en la empresa, comercialmente, cómo te vaya y demás. Digo, hablando en el terreno local, ¿verdad? Y en ese caso, pues era lo mismo. No podía cobrar lo mismo una lupita. Que era la egresada, recién egresada del CEA. O sea, Maite, ¿verdad? Maite. Que llevaba... Que Anaí que llevaba desde los dos años en la empresa. O sea, sí, al principio ganaba a Anaí más. Ajá. Es la que siempre había ganado más. Sí, me parece que sí. Sí, porque Dulce María no tenía tampoco tanto en la empresa. Desde clase 406. Que a Dulce María la sacan de jeans. La sacan. Ella estaba en jeans. Ella estaba en jeans. Ella cantaba la de... Corazón contidente. Luisita nos va a cantar cada vez que tenga una nueva canción. Ok, no sabía que ella estaba en jeans. Ella cantaba Corazón confiante. Entre su luis, Buenas noches. Duró un disco. Ok. Duró un disco. La sacan de ahí. Antes de todos los problemas en jeans. Antes de que el papá de... de Pati acabara con las integrantes. Oye. Sabe todos los jeans, Luisito. El papá... A ver, cuéntame eso. Aprovechando, digo... Hacemos un paréntesis en Rebelde. Y el papá de Pati... La que es Patilu ahorita. Sí. Lo que pasa es que, a ver. Jeans. Ajá. Patilu es hermana de Alex Irving, que le mando un abrazo. Es mi amigo. Y entonces, Alex Irving ya era muy exitoso con Mercurio. Que está ahorita en Venga la Alegría, ¿no? Está en Venga la Alegría, fin de semana.